No, no, lo voy a decir bien a este, pero lo que te voy a escocer, o es que no sé decirlo. Pasa de dos huevos, ¿no? Sí, así que no. No, le voy a escocer bien para que me quede bien. Pero esto yo debería escocerlo porque me quedo bastante. No, pero es que en este lugar está bien, después te haces cuando para que te vuelves a practicar. Después te haces un huevo y te quedaré ahí postre bien. Bueno, pues sí que terminaste. Sí, terminaste. Para el segundo, si te ves, lo cambiamos tú para que te vea que se te va a entrar. Para que lo cambiamos tú para que te entre. Para que se haces todo. ¿Tú vas a hacer todo? ¿Tú vas a hacer todo? ¿Tú vas a hacer todo? Bueno, tú. No tengo yo. Se lo había robado yo. No, no tengo yo. No, no tengo yo. No, no tengo yo. No tengo yo. No tengo yo. No tengo yo.